¡Ajá! ¡Ajá! Bailar Sabroso Para el compadre de Fabián Chato, un saludo a Copa Conde desde Anfalco a el Sol de México Un saludo a mi compadre Fabián Chato Un saludo para ese equipo de Iris Jamal, su organización Platno de la Miga Tizcoco ¡Ajá! ¡Y bueno, si hoy vamos a bailar sabroso, una cumbia, y de verdad yo quiero pedirle a toda la gente Y no hagamos la violencia en los bailes Vamos a hacer sonidos de paz Bailes sin violencia Música sin violencia ¡Viva la alegría! Ya basta Más música Menos armas Menos armas ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Maldita violencia! ¡Ajá! ¡Viva mi compadre! ¡El famoso Ocasio! ¡Está bien! ¿Cómo dice? Oigo el lleno Que atraviesa el espacio Para Javier Para llegar a vivir Para Javier El progreso racional De los niños que sufren ¡Oy lo que dice! El terror Es el De las madres Que te... Con desesperas Con el movimiento solidero Y el llanto Muchísimo El llanto de Dios ¡Juan Méndez! ¡Violencia! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Viva la violencia! Desde el peñón de los baños Sonido del gonde Porque te peñas En fin de sangre La tierra de Dios ¡Jajajaja! ¡Llegó la gente de Oaxaca! Y canto nazca Nueva Floración La famosa rubí ¡Violencia! ¡Ajá! ¡Por qué no permites Que reine la paz! Sonido del gonde Que reine el amor Para el sonido de la dimensión Si no dormir en su... ¡La gente de pito! ¡La gente de pito! ¡El latido del borrego! ¡Violencia! ¡Ya basta! ¡Por qué no permites Que reine la paz! ¡Vaile su violencia! Menos bajas ¡Más música! Desde el peñón de los baños Sonido del gonde ¡A huevos y... ¡Ri! ¡Ri! ¡Ri con el gonde! ¡Echale sabor! ¡Ri! ¡Mi compadre! ¡Fa bien chato! Desde el peñón de los baños Sonido del gonde ¡Radio Rubí! Es el llanto ¡A la gente de Guajaja! Para llegar a Dios ¡Llega el palco! Es el llanto De los ¡A la vida de Ecuador latino! ¡A la tierra de Zaragoza! ¡Terror! ¡Molvia! Es el llanto De las madres Que tiemblan Desde el peñón de los baños Sonido del gonde Es el llanto Es el llanto De Dios ¡Molvia! ¡Molvia! Violencia, maldita violencia, por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios, por qué no dejas que en el corazón, violencia, por qué no permites que reine la paz. Violencia, caloneses de la cieto, chao. Riquito. Salud de Argentina, Parales,ita ahí en Peracruz, Fernando López, Tolónia de los Portales. Que atraviesa el espacio, para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren, y lloran de terror, dos de las marcas, con desesperación, el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, que te empeñas en la vida de Dios, porque no dejas que ni camponasca nueva adoración. Llegó la hora de la colega de los postales, Fernando López, que no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan vivir en sus cunas sonriendo de amor. Baile sin violencia, sonidos de paz, porque no permites que reine la paz, vamos a hacer como era antes, como era la bella época del sonido, donde iban familias enteras.